Bienvenidos a Fox 13 News en español. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Les saluda Mireya García. La policía busca a él o los responsables en un par de apuñalamientos que ocurrieron en el centro de Seattle en horas de la madrugada. Ocurrió en el área de la calle 3 y Stuart a las 3 de la madrugada. La policía dice que las dos víctimas son hombres y que uno de ellos está en condición crítica. Por ahora la policía no ha dicho qué causó este ataque, pero dicen que no hay un peligro al público. Bomberos enfrentaron un incendio en horas de la noche dentro de un edificio abandonado en el vecindario Queen Anne de Seattle. Dicen que observaron llamas que estaban saliendo del techo poco después de la medianoche. Testigos reportaron que observaron a una persona sobre el techo, pero bomberos dijeron que no encontraron a nadie. Pero la policía dice que varias personas en el área se fugaron cuando llegaron investigadores. Bomberos indican que se han presentado otros dos incendios graves en ese edificio este año. Ha concluido la primera semana en el juicio de las policías de Tacoma acusados en la muerte de Manny Ellis. Sabemos que ayer el testimonio de su hermana fue escuchado, hermana de la víctima. Dice que hablaba con su hermano frecuentemente y que escuchó su voz el día que murió mientras Ellis hablaba con su madre y que ese mismo día su hermana no logró contestarle a una llamada que él le dio a ella. Ese mismo día fue el día que murió. La hermana de Ellis con apellido Carter Mixon dice que intentó por meses obtener más informes sobre la muerte de su hermano y que en junio finalmente le llegaron informes de parte de un testigo que grabó lo ocurrido. Ahora la madre de Ellis estará programada para hablar frente a la corte el lunes. El festival de películas latinas inicia esta noche. Estará mostrando películas independientes y películas que han sido éxitos populares. El festival celebra, estará celebrado hasta 14 de octubre y tendrá la oportunidad de ver películas en varios lugares de Seattle incluyendo el Museo de Artes de Bellevue, la ópera de Seattle y la Beacon Hill Cinema. El teatro Carco en Renton presentará la primera película del festival llamada Undocumented sin papeles. Pero qué miedo ha regresado Fright Fest a Wild Waves en Federal Way este fin de semana. La Casa Embrujada estará disponible los viernes, sábados y domingos hasta el 29 de octubre y como puede ver ahí nuestra reportera Taylor Winkle entró a la Casa Embrujada y pues sí se asustó bastante el video completo disponible en nuestro sitio electrónico Fox 13 Seattle puntocom en la celebración October Fest Northwest en Washington State Fair será celebrada. Es la celebración más grande en el estado de October Fest estilo Múnich. Inicia hoy, se lleva a cabo durante los próximos tres días y habrá muchos eventos incluyendo carreras para perros, carreras para humanos, además de muchos eventos estilo alemán, aún hay boletos disponibles, más informes en fox13seattle.com. Y si le encanta comer mariscos, pues este fin de semana en Port Angeles va a ser uno muy bueno para usted. Se llevará a cabo el festival de cangrejos y mariscos y al parecer tendrá la oportunidad de comer cangrejos pescados directamente de Juan de Fuca, pero habrá más de comida también. Hay música en vivo, comerciantes locales, una área dedicada para niños. Inicia hoy a las 11 de la mañana hasta el domingo. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y que disfrute de un fin de semana muy bonito.